Y lo vamos a hacer de esta manera para la gente salsa, la gente que le gusta la música remembranza, nos complacemos y al comparte perreco, vamos a bailar Vamos a complacernos, vamos a hacer salsa, se llama, se titula, sí, sí, el amor de otoño, la música remembranza para bailar Dicen, y yo viendo y sembrando solamente la organización unida, que está llegando, ahí va el famoso pintor Como Dicen, eres el cel para mi amiga Mari, mi fan número uno, Andalimari Como Dicen Échale con sabor Tú has cumplido 20 años, espera que sea tu querer, tu debes comprenderme, es nuevo retirarse a tiempo que perder, tú eres la mañana y yo la atardecer, no eres el suelo y yo soy mal, puedo ser tu amor Vamos a bailar, dice Vamos a bailar, dice Vamos a bailar, del mundo tienes que aprender, no te puedo amar, no te puedo que me pides tú ¿Cómo dice? Debes prepararte, disfrutar tu juventud, tú vas a ser feliz Esta noche producción es Micael, sí, señor Ya gozando con el Bernaco, dice ¡Ándale! Familia hermanado San Miguel Caldo Vamos a bailar, dice Gonzalo San Francisco Sanabia, gracias El Matías Eneto y el Macangas, gracias por invitarlos, se llega Sonido Mr. Flow Hoy con su padrino el Bernaco, Andalim Como Dicen Visencal Organización Unida Hoy mañana y siempre con su padrino Andalim Y Dicen En especial para Luz en diena para el Bernaco En estado de sonrido, Visenflop Familia Torres Esta noche Rodríguez 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 ¡Échale en salud! Yo te puedo amar, no recuerdo que me pides tú ¿Qué cosas? Debes prepararte, disfrutar tu juventud ¡Sau! Tú vas a ser feliz Más que ha llegado, a tiempo encontrará Yo he enamorado No te puedo amar Vámonos de especial para No baila con idea Para memito de la pensión ¿Cómo dicen? Transmitiendo amigos Santa Cruz de los Yucar 14 de noviembre en Isma Imagen Latina Sonido Jaleri ¿Sonido qué? Texas Con sonido enigma Mira qué sabor, ¿eh? Mis amigos del sonido son latino Está con nosotros Mierda y de anochecer Has cumplido veinte años y esperas que sea tu querer Tú debes comprenderme Es mejor retirarse el tiempo que perder Tu corazón mañana y no estás crecer ¿Cómo dicen? Yo he enamorado Yo he enamorado Yo he enamorado Yo he enamorado De la organización De la organización con no nos Y Somovi-Canada Mierda y de chacal Mierda y de chacal A través de Producciones Vical, sí señor Vamos dice Échale el sabroso Dicen No te puedo amar con un juego que me tuves tú Valor No debes prepararte y disfrutar tu juventud No te puedo amar con un juego que me tuves tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud Vamos a listen Vaya con sabor 24 de octubre Santa Teresa 4 Sonido Richard Viajero Charly La Voz El Calle de la Radio Y Sonido Genio Música sabrosa Los que hemos gozado Donde nacen los éxitos